Pa' que sepan, todas las guachas que eres tú, si con que estás De Real Random tenemos la receta Doctor Simi ubicado en el planeta Pa' que se ubiquen ya Pa' que sepan, todas las guachas que eres tú, si con que estás De Real Random tenemos la receta Doctor Simi ubicado en el planeta Ya, pa' que se ubiquen ya A no se puede pa' que sepa, ya se cu Dejo estos mil debatidos, tomo nudos en la perra Hasta gama pa' la esconder de la fama Antes estaba pata, ahora me la doy de pana Entramos a los malveques pa' robarlo a las doncellas De caray un jokey pa' que meto las botellas Jornamos en la disco, me la tiro a capela, a capela Me la tiro cuando me pide ella Que somos de calle, hay cría y corazón Ahora siente el fuego que le mete la presión Ahora en la calle estamos rey de Calentón Pa' que sepan, todas las guachas que eres tú, si con que estás De Real Random tenemos la receta Doctor Simi ubicado en el planeta Pa' que se ubiquen ya Pa' que sepan, todas las guachas que eres tú, si con que estás De Real Random tenemos la receta Doctor Simi ubicado en el planeta Ya, pa' que se ubiquen ya Pa' que sepan, si saben no se hagan Cuando llegamos pa' el pantano, se cagan Ando con el dojancito monton en esta gama Si quieres llamarnos, hablamos mañana Hablamos nunca, con los rifles se te apunta Tanto hielo me pesa la nuca Ya no soy Ricky Rigona, ahora soy pato luca Fui pato feo y el que no creía por YouTube me busca Así es la vida, así es la vida Mozo, sírvame otra bebida Cuatro globes de colores que me cuidan la vida Y el combete de 70 que me corta la salida ¿Qué pajo? ¿Dónde está mi combete? Estamos los locos, nos fuimos al carete Esto es pa' que los N me respete Chispetajo pa' que apriete Pa' que sepan, todas las guachas quieren y me conqueta En la CD pa' que se ponga inquieta Doctor Simi ubicado en el planeta Pa' que se ubique Pa' que sepan, todas las guachas quieren y me conqueta En la CD pa' que se ponga inquieta Doctor Simi ubicado en el planeta Pa' que se ubique Valdi, The King of Music Oye, dile Johancito Que bajamos con Doctor Simi Ese fue nuestro compa Johancito No le llegan Hablamos nunca Hablamos el 32 de marzo Sí No se piquen, no se embustan Y hasta hagan más récord ya No se piquen, no se piquen, no se piquen 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 No se piquen No se piquen Gracias.